¿Qué hace el Barça siendo socio del Real Madrid? Vamos a comentar este artículo de Ernest Falk en Sport, que no tiene desperdicio. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues sí, 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 ese es el título del artículo que vamos a comentar. Ya sabéis que a veces me gusta, ¿no? Me gusta hacer ese tipo de vídeos reaccionando a lo que escriben otros, sobre todo cuando hay opiniones o informaciones llamativas. Y la verdad es que, bueno, estando la actualidad un poco placa en ese sentido, pues seguramente es cuando se dan este tipo de artículos también, que son, ya digo, llamativos y que vamos a comentarlos. Voy a compartir, como siempre, Diario Sport, ¿vale? Para que sepáis. Y nada, tenemos aquí, ¿no? Ernest Falk, ¿qué hace el Barça siendo socio del Real Madrid? Es una pregunta que ya te va dando a entender por dónde va a ir el artículo, ¿no? Lo iremos comentando, como digo. El Real Madrid tiene en estos momentos el dudoso título honorífico del club más cabreado del mundo. Bueno, el Madrid en 2022 ganó la Champions y la Liga y no tenía mucho cabreo, ¿no? Pero sí que es verdad, sí que es verdad que a nivel institucional es un club que está bastante cabreado con el establishment, ¿no? Así que le puedo dar la razón a esa frase, ¿no? En la Asamblea Anual de Socios del Real Madrid, Florentino se quejó con palabras muy gruesas de la Liga, a la que acusó de atentar contra el patrimonio del club y expropiar una parte de sus derechos audiovisuales. Hombre, sí, sí que lo hizo, es verdad. Sí que criticó a Tebas, a la Liga de Tebas, habló de lo de CVC, habló de las, bueno, de las multas que le está poniendo la Liga por no ceder gratuitamente los derechos audiovisuales a la misma, algo que no le obliga a la ley a hacerlo. Y habló también de la ley del deporte, que pretendía, bueno, pues incluir una serie de cláusulas que permitían, entre otras cosas, incluso destituir al presidente de un club por parte de la Asamblea de la Liga. Así que, sí, sí que habló de eso. Y habló de atentar contra el patrimonio del club y de expropiar sus derechos audiovisuales. Se parece mucho eso que dijo Florentino a lo que decía Laporta antes de reconciliarse con Tebas, por cierto. Hay que recordar que Laporta consideró inaceptable, completamente inaceptable, el acuerdo de CVC y que el propio Barça se opuso a ese acuerdo, ¿no? Se opuso en la votación a incluirse en ese acuerdo porque consideraba que patrimonialmente era un daño tremendo al club, un daño que no compensaba el beneficio de quedarse a Messi, ¿no? Así que imaginaos, ¿no? Imaginaos cómo lo consideraba Laporta el asunto, ¿no? Creo que es bastante claro que el que ha cambiado de postura en ese aspecto es Laporta y no ha sido Florentino. Florentino se ha mantenido en la misma postura. Florentino se mantiene como uno de los clubes que ha demandado a CVC y a la Liga por este acuerdo. Y Laporta, que estuvo en la demanda inicial y que no votó a favor de CVC, ahora es el que se ha salido de la demanda. Así que el que ha cambiado de postura no es el Real Madrid, es Laporta. ¿Por qué lo ha hecho? Después lo da a entender, ¿no? Es Nesfolk porque lo ha apoyado a hacer Laporta. Dijo que el nuevo formato de Champions que la UEFA quiere implantar para la próxima temporada es insólito y absurdo. Para rematar que están acabando con el fútbol europeo. Hombre, pues sí, sí que lo está diciendo Florentino, la verdad. Sí que está liderando esa Superliga, ¿no? Pero su socio, como vas a explicar después tú en el artículo, Ernest, es el Barcelona. Que debe pensar lo mismo sobre el fútbol europeo. Que debe pensar lo mismo sobre la próxima Champions, que es algo de verdad imposible de tragar. Lo que está perpetuando la UEFA para la próxima Champions es imposible de tragar. Porque se aumenta el número de partidos, pero baja el nivel de los mismos. Y bueno, pues el único afán es recaudar un poquito más, ¿no? Pero tampoco una barbaridad más. Tampoco le va a cambiar la realidad a ninguno de los clubes que están disputando habitualmente la Champions, ¿no? Con el nuevo formato. Así que sí, es verdad que Florentino se está oponiendo a eso. Y Laporta está de acuerdo, parece ser, ¿no? Y ojo, no solo Laporta y Florentino. Yo recuerdo que hay otros 10 equipos, ¿no? Ahora se los rebatiré, que siguen estando en la Superliga. Cargó durísimamente contra el arbitraje aquí. Y en Europa. Y sembró graves dudas sobre el videoarbitraje. Nadie sabe quién traza las líneas del VAR o qué frames elige para ello. No recuerdo, y yo estuve allí, no recuerdo crítica al arbitraje en Europa. Puede ser, ¿eh? Puede ser que me despistase un momento, que no percibiese yo cierto matiz. Sí que recuerdo lo de las líneas del videoarbitraje y el tema de los frames, porque es algo que de alguna manera, bueno, pues está en el ambiente del madridismo, ¿no? Sí que lo hizo. Sí que es verdad que lo hizo. Tras la lesión de Vinicius este fin de semana, el club banco ha deslizado su gran malestar con la FIFA y el calendario internacional, con la que ya puede decirse que en estos momentos el Real Madrid está en mala o pésima relación con todos los estamentos nacionales e internacionales. Todo un récord para un club que tradicionalmente presumía de señorío y una imagen institucional impecable. Hombre, vamos a ver, si hablamos de cabreos con la FIFA, no creo que aquí el Madrid tenga el monopolio, ¿no? O la exclusiva. El propio Barcelona ha deslizado estar absolutamente cabreado y enfadado con la situación que se ha producido, por ejemplo, con Gaby, ¿no? O la que se produjo hace semanas con Yamil Lamal, haciéndole viajar para hacerse esas pruebas, ¿no? Con la selección española. No creo que sea un monopolio del Madrid esto, ¿no? Pero si el Real Madrid realmente es el único molesto con el calendario, ¿no? Y con los parones FIFA, pues tendré que decir que, bueno, pues que el Real Madrid está en la línea correcta y el resto están en línea incorrecta, en mi opinión, ¿no? Que eso te hace quedar como un club que no tiene las mejores relaciones institucionales en este momento. Pues sí, es cierto que el Real Madrid está asumiendo ese coste, ¿no? También lo asumió, por cierto, cuando ayudó a crear la Copa Europa, ¿no? Y el propio Franco, ¿no? Y las propias ligas nacionales y, bueno, y otros organismos, ¿no? De poder en ese momento se oponían a la creación de la Copa Europa. El Real Madrid en ese momento también iba en contra, digamos, de lo que establecía el establishment, ¿no? De lo que establecía, digamos, que los poderes fácticos del mundo del fútbol y afortunadamente se salió con la suya. Lo más curioso de todo es que el único club con el que mantiene una asociación estable es el Barça. Su ya único socio de esta patética Superliga, anunciada a bombo platillo en su día y de la que ya forman parte dos tristes equipos. Que haya equipos que públicamente hayan renunciado a la Superliga no significa que se hayan salido de la Superliga. Esto lo comento siempre. Que haya equipos que se hayan salido no significa que hayan empeorado su relación institucional con el Madrid. No significa absolutamente nada de eso. El Real Madrid sigue teniendo buena relación institucional con la mayoría de grandes clubes de Europa. De hecho, con el Manchester City, con la Juve, con... Desconozco, creo que con el Manchester United son relaciones absolutamente estupendas, ¿no? Así que no va por ahí el tema, ¿no? No va por ahí. Y ojo, Ernest, porque el 21 de diciembre te puedes llevar una sorpresa, ¿no? Te puedes llevar una buena sorpresa. Pues bien, ni siquiera esto es suficiente para que el presidente del Real Madrid se reprima a la hora de atacar al Barça y en la Asamblea volvió a orgarle la herida del caso Negreira. Es un caso de una enorme gravedad. No es normal que se hayan pagado más de 8 millones de euros. Pero vamos a ver. Vamos a ver. El Madrid está personal en la causa como es obligación, ¿no? Por parte de Madrid personal, porque no es normal, efectivamente, pagar durante casi 20 años 8 millones al vicepresidente de los árbitros, a Negreira. No es normal. Efectivamente que no es normal. Y el Real Madrid tiene que defender sus intereses y los de la propia competición. Ahora bien, no es el Real Madrid el que ataca. Es el Real Madrid el que contesta lo del madridismo sociológico, ¿no? La Porta se defendió del tema Negreira con lo del madridismo sociológico. Y Florentino entró a ese trapo porque no le quedaba más remedio entrar. Es que los socios del Real Madrid no habrían estado muy satisfechos, seguramente, con Florentino, con el discurso de Florentino, si no hubiese mencionado el caso Negreira y también el ataque por parte de la Porta del madridismo sociológico. Así que el Real Madrid, en todo caso, aquí contesta. Más que atacar, contesta. Y el hecho de estar asociado a la Superliga no quiere decir que el Madrid bendiga todo lo que haga el Barcelona. O sea, tú no tienes por qué bendecir todo lo que hace tu socio, ¿no? Eso es claro. Ante estos ataques, lo máximo que ha dicho el Barça es dejar de ir a la comida de directivas, pero parece que no es suficiente como para abandonar definitivamente la idea absurda de la Superliga. Un proyecto clínicamente muerto, sin ningún futuro, en el que la única función que juega el Barça es justamente la de bailar al Real Madrid y su presidente. Ojo, Ernest, el 21 de diciembre, te aviso, ojo, ojo, que a lo mejor no está tan muerta la Superliga. A lo mejor te llevas una sorpresa, a lo mejor la Superliga recibe el amparo judicial que espera recibir y de repente hay otros clubes que empiezan a verla con mejores ojos, ¿no? Ojo, ojo, que puede envejecer muy mal este artículo, ¿no? Y es que la Porta debe dar un portazo urgentemente a Florentino, no solo porque la atacas, sino sobre todo porque no le arrastren su viaje hacia ninguna parte. Bueno, a lo mejor la Porta está muy agradecida a Florentino. A lo mejor esas palancas del Barça que tuvieron que ver con Sixth Street, con la venta de derechos de televisión, a lo mejor Florentino jugó un papel muy importante para que cierta gente se sentase con la Porta, cierta gente de Key Capital, de Sixth Street, de Legends, se sentasen con la Porta y le sacasen de ese problema que tenían esos momentos, ¿no? Que, ojo, para mí es una operación que a nivel financiero no creo que sea buena para el Barcelona, ¿no? Pero en ese momento necesitaba ese ingreso el Barcelona, darse esa plusvalía y la obtuvo. Y yo creo que en gran parte gracias a Florentino, ¿no? A lo mejor la Porta lo que está es siendo un poco agradecido. Tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho porque hay que recordarlo del madrismo sociológico. El Barça ha hecho un esfuerzo para recuperar sus maltrechas relaciones con la Liga. El propio La Porta limó hábilmente sus diferencias con Ceferín para evitar una sanción de la UEFA que hubiera resultado fatal y, en general, ha sido bastante más inteligente que el presidente del Real Madrid en sus relaciones institucionales. A ver, varias cosas. ¿Ha limado más perezas con la Liga? Sí. Según La Porta, para obtener un mejor trato por parte de la Liga. La Liga ha flexibilizado el tema del límite salarial para todos los equipos, no solo para el Barcelona. Y a lo mejor ese acercamiento de La Porta, pues, ha ayudado a sensibilizar un poco a la Liga o a la Asamblea para que abran un poquito la mano, ¿no? A la hora del fair play financiero, del control del límite salarial. Puede ser. Yo aplaudo, además, ¿eh? Esa medida de la Liga porque creo que estábamos en un extremo que seguramente no era beneficioso, ¿no? Para la propia competición. Aquí deja caer Esnerst que La Porta, de alguna manera, se ganó el favor de Ceferín para que no hubiese una desinvitación por parte de la UEFA al Barça, ¿no? A la próxima Champions. El expediente de sancionador sigue abierto, aunque está en suspenso, ¿no? Lógicamente a que se produzcan más acontecimientos. ¿Y qué ha sido más inteligente La Porta? Pues, a lo mejor, ha sido más inteligente. A lo mejor, ha sacado más, efectivamente, que el propio Florentino, ¿no? Aunque, después, en otro artículo, a lo mejor, en Sport, te están diciendo que Florentino tiene compradas a las instituciones o que Florentino tiene un poder de influencia sobre las instituciones total. O sea que, se contradice un poco, ¿no? Dice que, por un lado, no tiene buena relación con las instituciones y, por otro lado, en otros sitios de Sport, estoy seguro que se ha dicho alguna vez que el Real Madrid tiene controladas las instituciones. Pero, en todo caso, le doy la razón a Ernest Foll. Creo que La Porta es más inteligente. No sé si lo que es es más digno. Yo creo que Florentino, en ese sentido, tiene una postura más digna, más honrada y, a lo mejor, a largo plazo, más inteligente. Ya lo veremos. Dejar tirado al Real Madrid en la Superliga Ahondaría, en su imagen de club, refunfuñón, aislado y antisistema. Bueno, es que hay de ciertos sistemas que uno es mejor que se separe. Hay de ciertos sistemas que es mejor no formar parte, ¿vale? Entonces, si hace eso La Porta, de separarse de la Superliga, efectivamente, ¿no? Dejará al Madrid más aislado públicamente. Pero también habrá que decir que, a lo mejor, la Superliga es una de las pocas soluciones a nivel económico que tiene el Barcelona, ¿no? Esto es lo que, a lo mejor, no está viendo Ernest Foll. Las batallas hijotescas del Real Madrid contra el mundo entero no pueden tener el apoyo explícito o implícito del Barça. Si Florentino quiere tirarse por el precipicio, ¿qué lo haga solo? Bueno, pues, hombre, en el precipicio económico lleva el Barcelona un tiempo y, a lo mejor, es por eso por lo que prefiere La Porta estar cerca de Florentino que separado de él, ¿no? En fin, un artículo que me parece que tenía bastantes cosas que comentar. Creo que hay ciertos aspectos que no están bien valorados en el artículo, la verdad. Y, bueno, pues, quería comentaroslo, ¿no? Así que, sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estéis. Un fuerte abrazo.